Dos chotis se enciende si no sabe a prender porque ya va a tomar En la disco le dice la abusadora Señorita yo te quiero ver perrear De noche te apunfilis pa' bellaquear Si tú te pelas yo te voy a dar de mami hasta abajo no te hagas de rodar Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear hasta abajo de ti hoy me voy a drogar Baby P-E-W-R-E-A-M-E No tengas miedo que yo subo en la pared Ese chistro se te ve muy delicioso my goodness Y yo me prendo tu patas y yo aquí recibiendo Ese culo ni con reverendo lo reprendo Ya quiere conmigo y yo la tengo Dale piloneo mami que de ti yo aprendo Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Tú me traes loca, loquita y tu cuerpo me insiste así Pero yo quiero verte Voy a ir, voy a ir encima de mí A mí qué hice si tú lo haces ver Señorita yo te quiero ver perrear De noche te apunfilis pa' bellaquear Si tú te pegas yo te voy a darle mami hasta abajo no te hagas de rogar Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear hasta abajo de ti hoy me voy a drogar Yo no te voy a rogar pero qué rico es guayar contigo Siento tu respiro, siento tus lápidos perriéndote Mami despueltas te viro y sabes que después de las doce va a salir el vampiro Exótica, se pone erótica Le mete a la boca con agua tónica Loca con el reggaetón y la electrónica Baby cojamos una borracha histórica Y pides que hay siempre en high Te estoy guayando hace rato y ya tú tienes dos strikes Ese culo es mío desde la high Yo solo quiero comerte un cantito de ese chico Si miras así Yo no sé si voy a poder la vuelta de esta cara Vámonate aquí Ya tú me traes loca, yo quito y tu cuerpo me insista así Ma' yo quiero verte Guayar, guayar encima de mí A mí qué dice y tú lo haces ver Señorita yo te quiero ver perrear La noche te pon fili pa' bellaquear Si tú te pegas yo te pillo Mami hasta abajo no te hagas de rogar Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Hasta abajo no te hagas de rogar Ok señorita los que nunca fallan ¿Quiénes son? Yeah, yeah, hey, it's baby Mico W En conexión con John Mico Yeah, yeah